I never knew anybody till I knew you I never knew anybody till I knew you I knew it and raised all it pours I know I was born to be yours I never knew anybody till I knew you I never knew anybody till I knew you Bueno, siéntes, ya vamos a comer, ¿va? No, ya me conocí ¿Qué les parece, Ria? ¿Quieren que salga tantito? Pregunto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué novedades? ¿Qué les hace falta? Lost in the millions Oh, are you my grain of sand There's glory in the wind I never knew anybody till I knew you I never knew anybody till I knew you I know it and raised all it for you